Y yo así empecé, primero con los socios de Russell Reynolds, donde tuve una serie de entrevistas. Después ya empecé con la propia liga. Y ahí el proceso fue cuando creo que se dio el paso central. Fue cuando me pidieron que hiciera una presentación en materia de fútbol. Y yo creo que no pensaron, y es pertinente decirlo, sobre todo en foros, no pensaron que se pudiera ver el fútbol desde otro punto de vista. Desde el punto de vista que yo siempre he utilizado en mi vida, que es desde que estuve estudiando, yo creo que nunca se puede dar una opinión si no tener un buen diagnóstico y evidencia científica. Entonces, en cualquier área donde estés, yo estuve primero en el sector bancario, luego en el tributario, luego en la regulación de medicinas, luego en seguridad social. Yo siempre tuve la misma ecuación y la misma fórmula. Primero diagnostica, luego diseña, luego ejecuta y luego evalúa y mide a ver cómo sean las cosas. El fútbol no tiene por qué ser distinto de eso. Entonces, cuando yo les hice el planteamiento, pensaron que yo iba a hablar de alineaciones y de quién sabe más de el fuera del lugar o de quién es el mejor futbolista del mundo. No vengo a eso. Yo vengo a hablar un lenguaje de evidencia donde muchos de los temas del fútbol son económicos. El tema de los derechos, el tema de la centralización, el tema del crecimiento de los mercados, cómo han crecido otras ligas. Entonces, así yo planteé mi propuesta de trabajo. Yo no vengo a competir contra los que saben de fútbol aquí. Y seguramente podremos allegarnos de gente que sabe mucho de fútbol. Pero un poco desde el otro lado, no creo que esa gente que sabe mucho de fútbol tenga hoy las herramientas para generar un proceso riguroso de análisis, de implementación y de generación de resultados. Me encantaría empezar con un dato suyo, con un dato Forbes del 2020. El valor estimado de la Liga en activos, que básicamente son marcas, plantilla e infraestructura. La Liga vale 1.900 millones de dólares. En términos de asistencia somos el sexto a nivel mundial. Y en la economía mexicana valemos 0.6 del PIB. Y en términos de evaluación respecto a plantilla, somos la Liga 10. Es que uno de los temas que ha, yo creo que, lesionado la marca, es el tema del ascenso y descenso. En cuestiones de género, pues yo creo que la gran joya de nuestro fútbol hoy es la Liga Femenil. Y por otro lado te diría que en expansión, de una temporada a otra, yo no estoy diciendo que sea el mejor escenario haber interrumpido el descenso y el ascenso. Pero, y yo soy un convencido que vamos a regresar, y eso se los pongo muy claro. Pero en el caso de los jugadores mexicanos, todo el mundo habla de las fuerzas básicas y de cómo tenemos que promover al jugador mexicano. Del clausura 2020 a la apertura 2020, se incrementó en 109% el número de debutados en expansión, menores a 21 años. Y se incrementó 40% el número de jugadores formados en México en debutar en la Liga de Expansión. Entonces, esos datos casi nadie los tiene, casi nadie los sabe. Pues yo creo que comunicando es la mejor forma en que vamos a regresar a que se hable en términos positivos de la marca. Pero hoy la marca está muy posicionada en dos mercados muy relevantes, que son México y Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.